¡Hey! Hola a todo el mundo gente, bienvenidos a un nuevo video En el video del día de hoy, seremos la mujer maravilla por un día ¡Bienvenidos! ¡Que se armen los golpes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está la versión clásica, la versión de la película Y muchas de las versiones de los cómics Y vean, también tienen el de Néstor ¡Uy! Es Yoda muy enojado, güey Es la máscara oficial de Ewan McGregor De Star Wars Episodio 1 ¿Cómo olvidarlo, güey? También venden el disfraz oficial de San Judas Tadeo, güey Es un santito, güey Quiero una explicación al respecto de esto El disfraz oficial de Albertano Es correcto ¡It's a me! ¡Mario! Güey, creo que ese no es Mario Bros, güey Pero yo también me escapo por túnelos ¡Dosh! ¿El live action de Disney del jorobado ya tiene un nuevo actor? ¡Uy! ¿Qué le está pasando? Disculpe, señorita Quiero informes de un disfraz ¿Cuál? ¡Ay! Big Show, eres como la hermanastra más fea de Shrek Solo que más chaca ¿Te parece a mi tía que va como a bautizos y a primeras comuniones? Y tú eres como la directora de mi escuela, güey Néstor, pareces como una reggaetonera ¡Uy! ¡Uy! El si perrea hasta abajo ¡Uy! Muy bien, gente Ya estamos maquillados y ya estamos listos Vean qué increíbles maquillajes Vean, Moni va a ser chida en este video Y queremos agradecerles a nuestros amigos de Imaginarte Que siempre se rifan ¡Que se armen los disfraces! ¡Sí! Muy bien, estoy listo ¡Ya llegó la mujer maravilla! No, de hecho, más bien parezco como Walter Mercado Y con todo, todo, todo lo que me sobra Y vean esto, tengo alas ¡Muy bien, Yonari, sal! ¡Uy! Yonari, maravilla, güey ¡Uy, Dios santísimo! Estás empoderada y eres fuerte ¡Uy, Dios mío! Amigo, creo que te faltó llenarlo un poco ¡Fer, ¿estás listo? ¡Uy, Dios santísimo bendito! ¡Big Show, sal! ¡Uy! ¡Es la mujer sota maravilla! ¡Date una vuelta de maravilla! ¡Uy! ¡Néstor, a ver tu disfraz! ¡Uy, Dios santos! ¡Que llegó su chile frito! ¡Oh, no! ¡Néstor, este canal es para la familia! ¡Perdóname, mi amor! ¡Por ser tan guapa! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perras, qué perras! ¡Spidey, qué rayos es esto! ¿No podía quedarme atrás? ¡Wey, tú no eres de este universo! ¡Money, sal de ahí! ¡Uy, amor! ¡Eres una chita! ¡Te ves muy guapa! ¡Oh, sí me das miedo! A mí tú también me das miedo ¡Ay, perdóname! ¡Wow! Y tienes tu colita y toda la cosa, ¿eh? Soy yo, te pareces a Amanda Miguel, güey ¡Dios mío! ¡Perdóname! Estaban las tres pelonas sentadas en la azotea Una flaca, una gorda Y la otra chaparra y fea ¡Así es, amigos! ¡Es la primera vez que todos en este video Somos unas chicas! ¡Amigos, ¿están listos para vivir un día como la mujer maravilla? ¡Sí! ¡Mujeres maravilla! ¿Están listos para luchar contra los males del mundo? ¡Claro! ¡Por Dios, qué actitud es esa! La mujer maravilla era una guerrera empoderada ¡Quiero ver su guerrera! ¡Fuebe! ¡Sí! ¡Vamos agarrándose al patraco! No, 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 tranquilo Fue demasiado, fue demasiado O sea, sí, pero Guardas mucha ira dentro de ti Muy bien, chicos Pero antes, tenemos una cita Con la Tusa ¿La Tusa? Sí, la Tusa Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Llorando No comienza a llamar Pero él la dejó en buzón ¿Será porque por nutra está? Fingiendo que otra se puede amar Pero hoy te toco de este llanto por nada Ahora eres una chica mala Ya, ya, no Mucha puta ¡Néstor, por Dios! Tenemos que salir a proteger al mundo ¡Vamos! ¡Hay que salir a la calle! ¡Néstor, cuidado con la autoridad! Señora, ¿qué opina de nuestros vestuarios? ¡Oh, por Dios, gente! Los cines ya están pasando a la Mujer Maravilla ¿Quieren verla? ¡Sí! ¡Al cine! ¡Corran! Espero que esté buena la película ¡Guau! ¡Qué increíble película! No podía creerlo cuando al final matan a Chita ¿Eh? ¿Quién lo diría? Me veo más perra en vivo que alguien ¡Ay, Dios santísimo! ¡Tenemos que entrenar! Así que venimos a Jumping ¡Vamos a divertirnos! ¡Esperen, detengan la pelea! ¿Qué rayos está sucediendo, Mujer Maravilla? ¡Súbete eso, maldita sea! ¿Por qué estamos conviviendo con ella, que es la villana? ¡Todos tras ella! ¡Vamos, síganla! ¡Dale! ¡Corran! ¡Corran! ¡Atrápenla! Esta chiquita, vengase para acá ¡Dame un beso! ¡Somos enemigas! ¡Nuestra hermana nos está traicionando! ¡A darle! ¡A darle! ¡A darle! ¿Qué estás haciendo? Lo que haces por amor a veces ¿Alguien me besaron me puede bajar en mis tenis, por favor? Muy bien, chicas Es momento de salvar al mundo Ahora sí entramos como se debe Muy bien ¡No, no, no, Big Show! ¡No te comas el pan! ¡No, no, no! ¡No, no te comas el pan! ¡No te comas el pan! ¡No vas a vencer al mundo! ¡No, no, no! ¡No te comas a Néstor! ¡No te comas a Néstor! ¡No te comas a Néstor! ¡No lo hagas! ¡Qué clases de mujeres maravillas son! ¡Esperen, esperen! ¡No podemos salvar al mundo todavía! ¿Saben por qué? Necesitamos pasar a Chilis lo más verdes ¡Exacto! ¡Chilis! ¡No, no, no! ¡Idiotas! Este video es para la familia Díganlo de otra manera Dígan ¡Kaguamas! ¡Kaguamas, kaguamas! Y somos muy machos Y estamos borrachos Y solo nos gusta tomar ¡Hey! Somos muy machos Y estamos borrachos Y solo nos gusta tomar ¡Hey! Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando ¡Ay, ay, 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 ay! Canta y no llores Porque cantando Y arriba ¡Abajo! ¡Al centro! ¡Y pa' adentro! ¡Oh, oh, oh! Yonari, 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 Y Falta un ultimo reto para poder salvar el mundo Y saben que es eso Tenemos que tomar nuestro vehículo Y teletransportarnos ¿Están listos? ¡Sí! ¡Vamos a nuestro vehículo! No tenemos presupuesto para el avión invisible ¡Llegó nuestro medio de transporte! ¡Suben! ¡Está nada! ¡Va a llegar al metro! ¡Es momento de salvar al mundo! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós! ¡Muy bien! Llegamos a nuestra última prueba ¿Están listas, chicas? ¡Sí! Oigan, parezco como Gloria Trevi con este look, ¿no? Nuestra última prueba es el toro mecánico La mujer maravilla tiene que ser capaz de tomar a las bestias Y el toro es una bestia Miren cómo se mueve ese toro mecánico ¡Vean esos movimientos! ¡No, idiota! ¿Ese es Big Show? ¿Qué quiere ser el primero? ¡No, qué quiere ser el primero! ¡Vean! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video